¡Suscríbete al canal! Y más vale que me dejes entrar, o vas a parecer colgado de un puente. Pasen, por favor. Esta es su mesa, la mejor. ¿Qué les ofrezco? Dos bodcas en las rocas. ¡Mesero! Quiero que atiendas muy bien a las chavas, va a ser su mesero exclusivo. Traeles dos bodcas en las rocas. Y Valente, su novio, ¿va a venir esta noche? No, no va a venir. Yo vine a divertirme aquí con mi amiga. Muy bien, señorita Lorena, estoy para servirlas. ¡Qué bueno que supiste lo que te convenía! ¡Ay, manita, esta rola me encanta! ¡Ay, a mí también! Es buenísima para perrear. Vamos. Me lo pasé increíble. Lástima que tengamos que irnos. Aquí está la cuenta. Joder, creo que nos pasamos. ¿Me vas a cobrar? Mira, gatete. Ve con el RP que nos trajo y dile que me quieres cobrar. A ver qué te dice, estúpido. Lore, nos van a llevar a la policía. Claro que no. Sí. No, tranquila. No. Señorita, tengo una condición. La cuenta corre por la casa. Tú sí sabes. ¿Sabes qué? Domestica a tu gatito. Claro. Cuando quieran, aquí las esperaremos. Con la mejor mesa del antro. Amiga, a ver. Manches, vamos a despertar a tu mamá. Ay, ¿cómo crees? Vela, está súper borracha. Vamos a mi cuarto para seguir perreando. Vamos. Gracias, Vela. Y yo, sí. Ay, no. El PRB estuvo de poca. Me lo pasé increíble. Oye, sí. Qué chido que nos dejaron entrar al antro. Qué bárbara. ¿De dónde inventaste lo del narco ese? Ay, no sé, Cristi. Me salió así. Pero, oye, inventar que eres la novia de un narco es volarse la barda, Lorena. Lo sé. Y me gustó. Digo, aunque sea de mentira, ser la novia de un narco está increíble. Digo, lo que sea de cada quien. Entramos al antro, chupamos la grapa y nos la pasamos padrísimo. Así que yo voy a seguir siendo la novia de Valente El Caguamo. Ay, ¿estás loca? No, todo lo contrario. Siendo la novia de un narco, se me van a abrir todas las puertas. Así que de ahora en adelante, seré la novia del narco. Ay, hija, ya es más de medio día y no regresa tu hija. Mamá, en cuanto Cristi regrese, la voy a regañar. Yo también estoy aquí con el Jesús en la boca. Ya le estuve llamando varias veces al celular y no me contesta. Ya llegué. No, señorita. No puedes estar llegando como si nada. Nos tienes aquí todas angustiadas. Siéntate, mi hijita. Mira, si tu madre te da permiso de llegar a una hora, a esa hora debes llegar, hija. Porque si no, ella y yo nos preocupamos muchísimo. Oye, siquiera háblanos por teléfono para saber que estás bien, que no te ha pasado nada. A ver, no me pasó nada. Lo único que me pasó es que me divertí como enana anoche con Lorena. Yo sabía que no debía darte permiso de salir con Lorena. Esa niña no me gusta. ¿Y cuándo te ha gustado alguien de mis amigas? Jamás. Que Lore no te caiga no es novedad, mami. Pues no, no me cae. Es muy rebelde y además hay cosas que marcan. ¿Ahí vas con lo mismo? Sí, ahí voy con lo mismo. La mamá de Lorena bebe mucho y esas cosas marcan. Pues para que lo sepas, nosotras no tomamos ni una sola gota de alcohol. Ay, bueno, ya, ya, ya. A ver, siéntate. Siéntate, hija, siéntate. Cálmense para que puedan hablar. No, abue. Yo no tengo nada que hablar con mi mamá. Si no le gusta a mi amiga, pues es bronca de ella. No mía. ¿Qué voy a hacer con esta niña, mamá? Se va y me deja aquí con la palabra en la boca. Ay, hijita, la verdad no sé, ¿eh? Es tan difícil educar ahora a los hijos. Policía Federal busca a Valente Guevara, alias El Caguamo. O sea que el tal Valente sí existe. Ay, claro que existe, tonta. Mira, te lo presento. Valente, mi novio, Cristi, mi mejor amiga. Oye, amiga, pues tu nombre está hermosa. Ay, ¿verdad que sí? Aparte, no sé, se viste con estas playeras tan elegantes. Bueno, sí, se ve que le gusta y lo bueno. Voy a imprimir su foto. La voy a pasar a mi celular y la voy a poner de fondo de pantalla. Porque de ahora en adelante, Valente va a ser mi novio. Ay, ya, hoy es jueves. Y obviamente me voy a ir a perrear al antro. ¿Te cae, Lorena? No creo que estés de suerte como la otra vez para que te dejen entrar, ¿eh? Ay, no fue cosa de suerte, Perla. Fue cosa de mi novio. ¿Qué? ¿Ya tienes novio? Sí, Xochitl, ya tengo novio. Se llama Valente. Oye, ¿por qué no nos habías contado? Te lo tenía súper escondidito. Valente es un tipazo. Y además de guapo, tiene un chorro de billetes. Claro, es narco. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Mi novio es narcotraficante. No manches, Lorena, ¿cómo puedes andar con un narco? Ay, no manches tú, Xochitl. Y no empieces con tus cosas, ¿eh? ¿Qué tiene? Ahorita todo mundo se dedica al narco. La verdad, sí. Me late cañón, suena muy interesante. Muy. Conocen a mi novio en todos lados. Entramos a donde queramos con solo mencionar su nombre y nos tratan como reinas. Y obviamente hoy vamos a volver a ir porque yo soy la novia del narco. ¿Verdad, manita? Ay, claro, amiga. ¡Wow! Van a formar equipos de dos para que mañana me entreguen un trabajo sobre la economía del pueblo chichimeca. ¿Qué? Ay, no, maestra. A ver, a ver, jóvenes, silencio, silencio. Este trabajo cuenta el 30% de su calificación. Ay, tú y yo lo hacemos juntos, amiga. Es más, te pasé en mi casa. Ay, pues ya, ¿qué, Cristi? Ay, la maestra se pasa. Ya nos arruinó el jueves. Y ustedes dos más vale que cumplan porque andan muy mal en su promedio. Sobre todo tú, Lorena, que necesitas ese 30% para pasar y tú, Cristi, mínimo para alcanzar un 8%. Ya llegamos, mami. Ah, sí. Híjole, señora. Neto que usted ya ni siquiera disimula que no soporta verme ni en pintura. Así es. Ni verte ni que te lleves conmigo. Mamá, no seas grosera con mi amiga. No te preocupes, Cristi. Déjala, que no estoy aquí para socializar, sino para hacer una tarea que dizque cuenta mucho para el promedio. Pues más te vale ponerte a estudiar, Cristi. Ya me habló tu maestra para decirme que no andas muy bien que digamos. Bueno, pues entonces no nos quites más el tiempo para hacer nuestra tarea. Vámonos a mi recámara. ¿Cómo que lata? Ya llevamos una hora leyendo, Cristi. Ya, me duele la cabeza. Ya sé, Lorena, pero tienes que concentrarte. Si perdemos los puntos de este trabajo, la maestra nos va a tronar. Pero qué tanto es que descansemos tantito. Mejor vamos a ponernos a bailar perreo. Lorena, no. Tenemos que hacer la tarea. Ay, la vamos a hacer. Nada más nos vamos a distraer un poquito. ¡Ambale, vente! Bueno. Ay, Cristi, hombre. ¿Se supone que estoy haciendo tarea? Apaguen ese ruido. Me encargó tu mamá antes de irse a trabajar, que te diera tus vueltas. Pero, abue, llevamos una hora y nos merecemos una distracción. Descansar para después retomar el trabajo. Ay, no, Cristi. A mí ya me chocó estar aquí leyendo, ¿eh? Mejor me voy a ir a ver a mi novio. Te acompaño, Lore. Ok, ok. Comper. Oye, adiós. A ver. ¡Oye! Ay, cómo me gustaría ser igual de lista que Lorena. Lorena, hija. Hija, escúchame. Oye, ¿qué no estás oyendo que te hablo? ¿Qué quieres? Hija, por favor, tenemos que hablar. Llamó a tu maestra para decirme lo mal que andas en la escuela. Chale. ¿Por qué mejor no te tomas un trago y me dejas en paz? Hija, tienes que hacer un esfuerzo para mejorar tus calificaciones. No puede ser que en lugar de estudiar estés aquí, baile y baile. Pues tú te la pasas, tome y tome, y yo no te digo nada. No estamos hablando de mí, sino de ti. ¿Y ese joven? Nada, ma. Es un amigo, ¿ya? Pero, ¿por qué tiene su foto aquí? ¿Te pretende? No, no me pretende. Ya es mi novio. Pero, hija, ¿cómo que ya tienes novio? Y además, luego, luego se ve que es mucho más grande que tú. Pues sí, es más grande que yo. Mejor, ¿no? Para que me enseñe a gozar los privilegios de la vida. Lo bueno de la vida está en estudiar. De seguro este joven es el que te distrae. El que te hace perder tu tiempo y no estudies y vayas a echar a perder tu vida. Ay, mira, la única que va a echar a perder mi vida con sus choros eres tú. Así que ya déjame en paz, mamá. Lorena, hija, espera. Lorena, ¿dónde vas? Me voy a largar a divertirme, ya que tú solo quieres molestarme. No quiero molestarte. Me preocupa que no estés llevando tu vida por un buen camino. Peor que el camino de la tomadera que tú agarraste no se puede. Lorena, escúchame. No, tú no eres ejemplo de nada. ¡Lorena! No puedo más. Necesito un trago. Ay, Cristi, Cristi. ¿Y ahora qué, abue? Lo mismo, hija. Deja de estar bailando y ponte a hacer tu tarea. Tu mamá me dijo que te pusieras a estudiar. Ay, ya voy, ya, abue. Ya me platicó tu mamá que estás sacando muy malas calificaciones. Está bien, abue. Me voy a poner a estudiar para que dejes de estarme vigilando como policía. ¿Qué ha pasado, Lore? Amiga, ando en el antro. Es jueves, hay que festejar. Híjole, Lore, estoy con mi abue. No me va a dejar salir. Ay, no le pidas permiso. Ay, ¿y cómo me salgo? A ver, mi abue ve todas las noches el mismo programa en la tele y me va a cachar cuando intente salirme. ¿En serio que no tienes imaginación, Cristi? Salte como puedas. Aquí te espero. Juega, manita. No te preocupes. Ahí te caigo. Ay, que la mía te acompañe. No, no las tienes conciencia. No voy a venir a comer, mamá. Ay, ya no me quieres darme con Martina. Vamos a ir a dar una vuelta. ¡Dale, pues! ¿Aquí es? De lo que te ibas a perder. Oye, sí. Oye, el antro está mejor que nunca. Como que llegué con antojo de champaña. ¿Se cae? Claro, nos merecemos lo mejor, Cristi. Y si a mí se le toca la champaña, me trae champaña. Estos mensos siguen pensando que yo soy novia de Valente y lo que pido me lo dan. Ay, manita, pues, pruébame la champaña. Vengo muerta. Estar parada tantas horas en la caja del supermercado me mata. Ay, mi hijita. Oye, te preparo tantita agua caliente con sal para que metas tus piecitos y te doy un masajito para que descanses, ¿sí? Gracias, mamá. Y vaya que me duelen. Pero no hay que quejarse. Hay que trabajar y sacar adelante esta casa. Ay, Jamin, cómo me gustaría ayudarte con los gastos, fíjate. Y no ser una carga para ti. No te preocupes, mamá. Tú me ayudas y mucho. No podría irme a trabajar tranquila si no te quedaras tú a cuidar a mi hija. ¿Y dónde está Cristi? Allá en su recámara. Está estudiando, como tú me dijiste. Voy a verla. Dale, pues, ya pongo el agua. Ay, gracias. Gracias. Oh, mi niña, ya se durmió. Debió terminar cansada de tanta tarea que hizo. ¿Y esto? ¡Mamá! ¡Continada chamaca! ¡Se salió de la casa! ¡Mamá! Ay, ¿qué pasa, hija? ¡Hambri! No está. Se salió por la ventana. ¿No la viste? No, hija. Mira, estaba yo sentada en la sala mirando mi programa como siempre y con un ojo al gato y otro al garabato. Pero no, no la vi. Ahora mismo me voy a la casa de esa desdichada escuincla de Lorena. Segurito que ella se la llevó. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? No sé, Úrsula. Estoy segura de que anda con su chamaca. Seguro se vino para acá con Lorena. Lorena no está. Se me salió otra vez. ¿No se da cuenta que usted no puede controlar a Lorena? Y otra vez está con la botella. No puedo. Yo no puedo dejar de tomar. Sí, sí se puede. El que quiere salir de su vicio sale. Pero necesita ayuda. Dese cuenta. No, yo no puedo. Si no lo quiere hacer por usted, hágalo por Lorena. Por andar en la tomadera ni siquiera se da cuenta que su hija se le está descarriando. Ay, tonto. Polo, Polo. Dile a los mensos la seguridad que me desaloja en la pista ahorita. Quiero bailar sola con la amiga. Oye, Lorena, te estás pasando. Ay, Cristi, soy la novia del narco. Y si Aaron está antro para nosotras solas, y yo quiero. ¿Para dónde habrá jalado mi hija y Lorena? Pero no me voy a mover de la puerta hasta que regresen esas condenadas chamacas. ¿Qué le pasó, doña Úrsula? ¿Por qué está hablando sola? Mi hija se me escapó y estoy segura que anda en la calle con Lorena. Pero aquí me voy a quedar hasta que las dos regresen. Cristi me va a escuchar. Ay, doña Úrsula, tiene razón en estar de te preocupada. Le he repetido mil veces a Cristi que no me gusta que se junte con Lorena. Y ya vio por qué. Nomás me la sonsaca. Hace bien en no dejar que su hija se lleve con esa chamaca. Esa Lorena anda ahora sí en retemar los pasos. ¿Por qué, doña Benita? Porque todo mundo anda diciendo que Lorena es novia de un narcotraficante. ¿Y no puede ser? Como lo oye, doña Úrsula. Su hija, de seguro, anda con Lorena. Y con ese novio que dicen que trae. Su hija anda divirtiéndose con un narcotraficante. DJ, ponte unas canciones llegadoras que me hagan cortarme las venas. Que me hagan llorar. Sí, ponte la de Juan Gabriel, la de ¿por qué me haces llorar? Ay, sí, sí. ¿No está esa? ¿Te acuerdas? Sí. Ey, tú, ven acá. Dígame, señorita. ¿Por qué no está el DJ en la cabina? Ya se fueron todos. Solo quedamos el mesero y yo. ¿Pues qué hora es? Las dos de la mañana. Híjole, Marita, ya es muy tarde. Vámonos. Ya puede quitar la música. Quita la música. Ya sabes, señorita, que aquí las esperamos siempre. Ay, mi novio valente te mando un montón de saludos. Fíjale que siempre las atiendo muy bien. Sí, él lo sabe y te lo agradece. ¿Cómo por qué tenemos que aguantar esto, eh? Porque si no, nos queman el negocio. Acuérdate del Casino Royal en Monterrey. Sí. Fue una tragedia, 52 personas muertas. Entonces tenemos que ver, oír y callar. Es la única manera en que vamos a poder sobrevivir a esta guerra. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Más bien, ¿tú en dónde andabas? Mira nada más la hora que es. Nos vamos ahorita mismo para la casa. Y no creas que me tienes tan contenta. Mírate nada más cómo vienes. ¿Y tú, Lorena? Ya me dijo Úrsula lo que se ande diciendo sobre ti y tu novio y no está nada bien que... Ay, mamá, tú ni digas nada. Es más, qué milagro que no estés ahogada en alcohol. Mira, chamaca, no le estés hablando hacia tu mamá. A ver, usted no se meta. Ella es mi mamá y yo puedo decirle lo que yo quiera. No delante de mí. Mire, señora, ándese con cuidado. No sabe quién es mi novio. Sí, ya sé que andas con un narco, pero ni creas que te tengo miedo. Eres una tonta y te vas a arrepentir el resto de tu vida. Lo único que te voy a pedir es que no te vuelvas a acercar a mi hija. Pues es su hija la que quiere estar conmigo. ¿Verdad, manita? Sí, porque es mi amiga. Pues nada de amiga si nos vamos ahora mismo para la casa. Ay, mamá, suéltame. No te suelto hasta que lleguemos a la casa. Ay, ¿es verdad que andas con un narco? No. La foto que está en tu cuarto, ¿es él? Sí, es él. Se llama Valente, le dicen el caguamo. Búscalo en las noticias. ¿Por qué haces esto? Porque es más fácil vivir la vida. Ay, y ya, toma tu botellita de alcohol y déjame en paz. Ay, mamá, ya suéltame, por favor. ¿Por qué me traes de esta manera? Ay, hija, suéltala de los pelos y me vas a dejar pelona. De ninguna manera, mamá. ¿Qué, no ves que viene tomada? Au. A ver, dime, ¿cómo de que tu amiga anda con un narco? Sí, sí anda con uno y qué. ¿Cómo que y qué? ¿Qué no has escuchado lo que le pasa a la gente que anda con ellos? Sí, nos dejan pasar a los antros, nos dan todo lo que nosotros queramos y solo porque Lore es la novia de un narco. Pues allá tu amiga se sigue andando por un mal camino, pero no voy a permitir que tú sigas andando con ella. Yo me voy a seguir llevando con mi amiga y se acabó. Ningún se acabó. Yo te voy a traer bien cortita y no quiero que andes en malos pasos. Pues si sigues así me vas a obligar a que yo también me busque un narco para andar con él y ser su novia. Ay, hija, no le peyes. Nunca me habías pegado. Te voy a volver a sonar si te vuelvo a escuchar que dices que vas a andar con un narco y métete a tu recámara y ya mañana vamos a seguir hablando tuyo. Ay, hija, cálmate. Cálmate. Mira, nada ganas con golpearla. Mamá, la tengo que corregir. Hablo y ya hablo con ella y nada más nada. Ojalá que la virgencita de Guadalupe me ayudara y te haga entender a mi hija que es una tarada y que no tiene que llevarse más con esa muchacha y también que le saque esas ideas de que quiere ser la novia de un narco. Ya, 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 ya. Cristi, levántate. Mamá, no voy a ir a la escuela. Ya. Claro que vas a ir con todo y la cruduta que te carga. Vas a ir. Oye, ¿cómo eres? En vez de hacerme unos chilaquiles chilaquiles que chilaquiles ni que nada. Levántate que vete al baño. Yo te voy a llevar a la preta. A ver, no soy ninguna escuincla mocosa. Me vale, pero tú no te me vas a descarrear. Ay, Venga. Ay, no. ¡No te estoy preguntando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay. Ay. Ay.